¿La recesión que estamos atravesando es peligrosa y puede prolongarse más de lo que estima el propio gobierno? Yo creo que no va a haber una salida así, digamos, como un salto hacia arriba. Yo jamás voy a usar las vulgaridades y groserías que se usaron para explicarla. Yo no creo que la recuperación va a ser tan intensa, no hay razones para que sea muy intensa. Va a ser dos años muy difíciles, eso no tengo duda. Al decir que llegó de carambola, llegó sin plan y sin los funcionarios que interpreten lo que quiera ser. Yo creo que eso es bastante objetivo y a su vez esa circunstancia con una herencia terrible, porque yo creo que eso no fue puesto con claridad. La herencia fue terrible. Piense usted que teníamos 20.000 millones negativos de reservas, teníamos 30.000 millones de mayor deuda con los proveedores. El país podía haber colapsado perfectamente. O sea, ¿en ese aspecto hay un dato positivo de este gobierno? Seamos despacio, vamos despacio. Yo digo, se concentraron en resolver ese problema, que con sus más y con sus menos lo están capeando. En otras cosas yo creo que la calidad del programa no fue la más apropiada. Tenemos, como lograron superar el sector externo, que a mí me parecía dificilísimo, y acá hay que reconocérselos, a su vez también el receso es intensísimo. O sea, hay luces y sombras, hay, si usted quiere, medio lleno, medio vacío. Hay cosas que hicieron que fueron, digamos, logros valiosos, y hay defectos muy grandes. Por ejemplo, yo creo que están, digamos, acumulando un receso muy grande y una, digamos, una apreciación cambiaria muy grande. Y ambas cosas no son buenas para lo que hay que hacer en la Argentina. La recesión que estamos atravesando es peligrosa y puede prolongarse más de lo que estima el propio gobierno? Yo creo que no va a haber una salida así, digamos, como un salto hacia arriba. Yo jamás voy a usar las vulgaridades y groserías que se usaron para explicarla. Yo no creo que la recuperación va a ser tan intensa. No hay razones para que sea muy intensa. Va a ser dos años muy difíciles, eso no tengo duda.